Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Se escucha mal, se escucha mal, se escucha mal, se escucha mal Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Otra vez, se escucha mal, se escucha mal Tuve la calidad, no sabía mezclar Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Se escucha mal, canta y mal, toca y mal Y no se entiende nada Creo que me enamoré Ella estaba muy drogada Y mi ansias vomitaba No sé cómo sucedió Cómo ella me enamoró Creo que fue con su mirada Aún guardo su vomito para recordarla Aún no puedo olvidarla La he buscado por todos lados La universidad llena de trabajo Y no la he encontrado Ya no sé qué hacer No puedo olvidarla No puedo dormir bien Es que me enamoré No sé cómo sucedió Cómo ella me enamoró Creo que fue con su mirada A mí estar vomitaba Crème d'oula Cómo ella me enamoré No herramientas Abbed C ¡No! N S C Ay mamita, ¿qué pasó? Ay mamita, ¿qué pasó? Parece que el perro se la comió, parece que el perro se la comió Ay mamita, ¿qué pasó? Ay mamita, ¿qué pasó? Parece que el perro se la comió, por eso la torta desapareció Ay mamita, ¿qué pasó? Ahora es tu cumpleaños y la torta desapareció, el chomico se la comió Miren los bigotes, los higiene crema, el chomico se la comió Ay mamita, por Dios ¡Ah! 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 Casi de reg outdoor. Risa, ¡ critics horror! Es que la Por qué me da algo de tu cara, porque me da algo de tu cara, porque me da algo de tu cara. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!